Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bueno bienvenidos en este video rapidísimo Tengo noticias para el canal que hacerles, y bueno antes de que se las pierdan O pase otra cosa y no sepan porque cambié algunas cosas aquí en el canal Déjenme decirles, vale, bueno en primer lugar voy a quitar el calendario Porque no sirvió de nada que lo hiciera, no sirvió de nada que lo publicara Y no sirvió de nada que se los pusiera en la descripción a cada rato Me están envié y envié mensajes, oye duende cuando subes Skyrim, porque no sé cuando lo vas a subir Entonces para que puse el pinche calendario si no lo revisan Entonces saben que voy a quitar el calendario, yo tenía ya planeado dejarlo así de por medio el pinche calendario Y este, pues seguir haciendo más y más y más calendarios de cuando voy a subir las cosas Pero bueno, al parecer se ve que les gusta que lo suba random, que suba random las cosas Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este calendario que acabo de subir Bueno lo subí el mes pasado, este calendario de este mes Lo voy a eliminar, lo voy a quitar de la descripción, lo voy a quitar de los íconos del lado derecho De donde está el canal, ok, bueno creo que ya lo quité de hecho Y bueno, nada, que voy a, estoy a punto de terminar una serie de Minecraft Señores ya saben cuál es la que va, está a punto de terminar Entonces lo que voy a hacer es que como ya tenía planeado todo en mi calendario, ok Esta serie iba a terminar para el próximo mes, como a principios del próximo mes Sí, creo que como a principios del próximo mes o como a mitad del próximo mes iba a terminar la serie Pero yo creo que ya es necesario que la terminemos porque tengo muchísima programación en el canal que subir De hecho tengo planeadas tres series con amigos, obviamente, de Minecraft Entonces ya la vamos a terminar y en los próximos días No lo sé, a ver, aguantenme tantito, vamos a checarlo de una vez Que en los próximos días subamos este pedo, ¿no? Andale papacito, pinche internet de mierda ¿Cómo me cagas, cabrón? No, vete a la verga, me cae De todo se traba, cabrón, pinche internet de estas por la verga Son los putos de Prodigy, güey La neta está bien pinche caro y no ofrece nada bueno Ni siquiera que te dijeran, bueno, pues por 100 baros más al mes te damos No sé, güey, te damos Pinches 5 megas, tan siquiera más, cabrón, ¿no? Pero no, no ofrece nada más que eso Su plan es de que dicen, ¿saben qué? Son 10 gigas por 500 pesos Y a la verga si quieres más te cuesta mucho más dinero No te cuesta lo doble, te cuesta lo triple Así que pues a la chingada, ¿no? Acabo de subir unos videos Que iban con, acuerdo con Con el calendario, ¿vale? El último video Aquí lo estoy viendo El último video para Subir es para el 19 de abril Estamos a 14 dentro de 5 días, ¿ok? Entonces El 20, 21 y 22 Voy a subir Narcomods Que es la serie que ya se termina, señores ¿Ok? Eh, digo ¿Cómo sé que ya se termina para ese entonces? Porque siempre agarro Y lo que hago es grabar ¿Ok? Se quita loca Este Lo que siempre hago pues es grabar todo Un chingadazo, ¿vale? Este, no se me seque de onda Y ya después lo subo Digo, es más fácil realmente Es más fácil hacerlo así Pero bueno Para el 20, 21 y 22 20, 21 y 22 Se termina Narcomods Y comienzo nueva serie Con amigos de Minecraft De Minecraft De Minecraft De Minecraft ¿Ok? Entonces Déjenme checar algo más ¿Cuál otra serie vamos a poder terminar? No creo que para este mes Se pueda terminar otra serie Eh, ok Este, por cierto El video especial De los 1500 subs Se sube cada domingo ¿Ok? Ahí dice Para que no Para que no estén a cada rato Diciéndome Oye, duende ¿Y qué pedo cuando subes Warframes? Porque ya quiero ver El siguiente capítulo Obviamente lo estoy subiendo Nada más una vez A la semana Que sería cada domingo Por lo mismo De que tengo demasiadas series En el canal Estoy subiendo También renovando El MC Susume Server Eso lo voy a subir Cada sábado Una vez Por sábado ¿Ok? Una vez a la semana Tenemos City Skyline Que es un juego nuevo Que acaba de salir Está bien chido Pero está bien Complicadisísimo Ese sí No sé cuánto Va a durar Por eso estoy haciendo Videos de una hora Una hora y media Y así ¿No? Etc Etc No sé cuánto Va a durar Yo creo que Vamos a llegar al punto En el que tengamos Rascacielos Bueno es que ya tuvimos Pero No están muy chidos En el punto En el que tengamos Híjole No sé Miren Rascacielos Tengamos un cacho de tierra Cacho de mar Cacho de río Cacho de todo Que podamos sacar Todos los recursos ¿Ok? De De esta Bueno de esta serie Pues Lo que tiene de recursos Y la terminaríamos No sé cuándo termine La verdad Tenemos Mind for Death Ah Esta serie Esta serie es la que se va a terminar ¿Ok? Pero No sé cuándo Ya la terminé De hecho ya la terminé Y es que Descargué un mapa Que no estaba Totalmente actualizado Bueno que de hecho Estaba O sea si lo descargué Bien y todo el pedo Pero Los creadores Lo que no mencionaron Es que estaba A la mitad del mapa Al Zombies Must Die Lo voy a seguir subiendo Un torne también Se va a terminar Ya se va a terminar De hecho me falta Hacer un capítulo Ya para terminarlo Pero Híjole ¿Saben cuál es el pedo? No sé Yo creo que hasta el próximo mes Se va a acabar Al menos que nos dedicáramos A subir toda una semana De un torne Para que se pueda Terminar esta serie Pero es que son Muchos capítulos Los que me faltan A ver Aguantenme Que por aquí Tenía ese pedo Ok Miren Tenemos 20 21 22 23 El 23 Ay perdón Si me acerco mucho Es que estoy viendo La pantalla también El 23 Se acaba Mind for Dead Ok Se acaban dos series Sería el 20 21 22 Se termina Narcomods El 23 El 23 Acaba Mind for Death Ok Que resultó ser Que era un mapa Que estaba muy culero Chafa o lo que sea Y no funcionó Ok Luego Sigue Skyrim Luego Narcomods Ah chinga Mocos cabrón Tengo revueltos Los videos Aguantenme Saben que Ya valió No me había dado cuenta Aquí tengo otro De Narcomods Entonces Puta Entonces sería 20 21 22 Y 23 Va a ser De Puro Narcomods Ok Va a ser En esta semana Esta semana Esto No Es en la próxima La próxima semana El 20 21 22 23 20 21 22 23 Ok Va a ser Puro Narcomods Ya para que se termine La serie Luego sigue Un episodio De Skyrim Que cae en viernes Y el sábado Se termina Oh shit Tengo un problema Batman No 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 Si 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 está bien 20 21 22 El 23 Se termina Narcomods Luego Sigue Skyrim Y luego se termina Mine for death Ok Y después tenemos Skyrim Cube of War Skyrim City Skyline All zombies Moves Die Skyrim Un torne Y de aquí ya no lo he configurado Que más me falta Ok De hecho el mes acaba en un torne Según esto Si El mes acaba en un torne Ok Luego Me faltarían de videos de un torne Sería 1 2 3 4 5 6 6 Fuck it Una semana de un torne Pero no creo subirla Continua Ok No la voy a subir Continua Eh Porque Híjole Es como que muy tedioso Ver puro un torne ¿No? O como ven ustedes O pongan que dos días Subo un torne Luego subo uno Un video Luego dos días Un torne Luego un video Y así O le hacemos Uno si y uno no O le hacemos Híjole No sé la neta Es que si estaría bien chido Ya terminar un torne Porque Híjole No manches Es que no Porque miren El mes termina en un torne Y luego comienza un torne Un torne Un torne Un torne Y así ¿No? Serían Termina en un torne Este mes Y luego sería 1 2 3 4 5 6 6 de un torne 7 de un torne La primera semana Del siguiente mes O sea de mayo La primera semana 7 días de un torne Está cabroncísimo Y yo creo que no Yo creo que vamos a poner Uno si y uno no En lo que subo Ah si Va a ser uno si y uno no Ok Primero de un torne Ya para que se termine Y voy a subir Entre los días Que no subo un torne Voy a subir De las nuevas series Ok Le voy a meter Punch Para subir De las nuevas series La de amigos Híjole Es que me faltan Un chingo de cosas Les digo O sea que la neta Está repleto Tengo también Videos de Skyrim Grabados después De un torne Que son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10 De Skyrim Demonios Va a ser uno Si y uno No Ok Este Y entre ellos Cuando no salga Un torne O Skyrim Voy a subir La serie de Cube World Que no le he hecho Nada Voy a subir City Skyline Ok Miren La de Cube World Es así La voy a terminar Rápido Porque la verdad Bueno Ni tan rápido Porque sube uno Muy lento De nivel De hecho Yo quería subir A nivel 5 Y ahí la íbamos A terminar Porque subir Más niveles Es muy tedioso Está muy trabajoso Y jugando a solo Es más difícil Todavía Luego vamos a subir Cities Skyline Hasta que se termine Hasta que hagamos Pues el cometido Que saca todos los recursos De ese mundo Ok Y luego All zombies Must die No sé cuándo se termine Y Warframes Ahí miren El próximo mes Eso es algo muy importante El próximo mes Si me da chance Voy a cambiar El Warframe De subirlo Los domingos Y lo voy a subir Entre semana También Ok Igual que El de Reparando MC Se sume server Ok También lo voy a subir Entre semana Y todavía me faltan Juegos que Neta Faltan un chingo Tengo los juegos Tengo los juegos De Unity Que son alrededor Como de 258 Juegos Pero que eso nada más Es una probadita Así Y listo Y a la chingada ¿No? Que podríamos ¿Saben qué hacer? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo Ahorita que estoy subiendo Este ¿Cómo se llama? Ahorita que estoy subiendo Warframe En domingo También se sube un video Aparte Normal En domingo O sea son dos videos Por el domingo Y por sábado También son dos videos Que sería el O sea Random video Y el otro sería Pues este MC se sume server Lo que podríamos hacer Es que podríamos poner Subir un video doble En lunes Para que no se me aburran Los lunes Y subir juegos De Unity El problema es que No tengo espacio En el canal Ok Va a estar Este No tengo Espacio en el canal Como para ponerle Listas de reproducción Que diga Juegos de Unity Si hay que esperarnos Vamos a esperarnos De aquí al 23 Será A ver 20 21 22 Si De aquí al 23 En lo que termina Skyrim Y voy a subir una serie Con un amigo Con un youtuber Ok Estamos hablando Y ese pedo Para ver que hacemos Voy a subir Una serie con él Mmm ¿Saben qué? Que Es que los Voy a hacer prioridades Prioritario eso Subirlo con Con este cuate Ok Él tiene poquitos Suscriptores Pero la verdad es que Tiene potencial Para Para YouTube Entonces la verdad Quiero hacer esa serie Con él Lo voy a hacer prioritario Primero con él Ok Y luego Mmm Sigue Skyrim Y al otro día Termina Mind for Dead Y ahí podríamos Subir los juegos De Unity O Warframe Pasarlo para esos días Híjole No sé Son muchas cosas Pero bueno Nota principal De todo Voy a quitar el calendario Porque a nadie le importó Nadie lo está checando Nadie lo está revisando Ni nada Y a cada rato me están Pregunta y pregunta Oye Donde que pedo Cuando subes esto Cuando subes el otro Yo digo ¿Para qué puse el calendario? Por algo lo publiqué O sea No creo que sea tan difícil Agarrar Meterte a mi canal Y darle click En el enlace Y ver el pinche Calendario Pero la mayoría No lo hace Entonces Lo voy a tener que quitar Y creo que sería mejor Porque si es muy tedioso Y es más trabajo Para mí Estar Haciendo el pinche Calendario ¿Cómo me choque Estar haciendo calendario? Hasta lo loco Que no los vean ¿Vale? Entonces este Voy a quitar el calendario Banda Y nos vemos En la próxima ¿Sale? Bye bye